Buenas noches, querido público. Esta es la plataforma digital neutral FM3 de los Ríos y su programa resumen semanal. Hoy martes 24 de octubre. Vamos a compartir con ustedes algunos temas de interés. Los temas de interés más palpitante de la contención nacional e internacional. Sigue en vigente, como siempre, el tema haitiano, la frontera, República Dominicana, la situación Israel-Palestina y la frontera de Gaza, así como importantes eventos internacionales de carácter deportivo que queremos comentar con ustedes, que son eventos de suma importancia que han coincidido, como son los Panamericanos, el torneo tradicional de la NBA de baloncesto profesional que inicia hoy, así como el torneo que se inició hace apenas cinco días de la pelota del béisbol profesional de la República Dominicana. En ese sentido, comenzamos diciendo que la frontera con Haití y la República Dominicana sigue sin mucha variación. El gobierno hace una semana que decidió darle posibilidad de que el comercio se reabriera, el comercio tomara su curso normal como era antes, de dos días a la semana. Pero resulta que el gobierno haitiano ha tomado la decisión de no permitir que sus habitantes, el comercio volviera a reabrirse a partir de que ellos, los haitianos, fueran a comprar a los pueblos cercanos de la frontera, como Dajabón, Elías Piña y otros sectores. El comercio sigue muy paralizado. Los comerciantes de la frontera de la República Dominicana siguen con su disgusto, sus grandes preocupaciones de pérdidas, aunque el gobierno está tratando de una u otra manera de darle facilidades que compensen, que amortiguen las pérdidas. Ya van por cientos de millones de la pérdidas de los comerciantes de los pueblos del Cibao que van desde la frontera hasta pueblos cercanos a la región del Cibao, como Moca, La Vega, Santiago, etc. Resulta que el inspector de migración de Haití, el señor Charles Emanuel, cercano a la frontera de Dominicana, es decir, Juana Méndez, dice que hasta que no se le permita a los haitianos, es decir, a su país, la capacidad no solamente de comprar, sino de vender al pueblo dominicano, ellos no van a permitir que sus nacionales, sus ciudadanos, sus habitantes, vuelvan a la República Dominicana a comprar. Eso significa que ellos están exigiendo como igualdad de condiciones. Ah, República Dominicana quiere abrir una frontera de la mar para que nosotros compremos. Entonces ellos están planteando como que también debe haber un sistema comercial de igualdad. En ese sentido, es una decisión que antes ellos no la habían tomado, ni la habían puesto en práctica, pero debido a la situación actual que viven ambos países, después que Haití comenzó a hacer el canal sin pedirle permiso al Estado Dominicano, se presenta esta situación de que aunque el gobierno dominicano autorizó que se abriera la frontera, la puerta, la entrada hacia la República Dominicana para seguir el comercio como antes, es por lo menos uno o dos días, Haití ha decidido que no va a comprar producto, no va a mantener el comercio vivo si a ellos tampoco no se le permite vender los productos. si en República Dominicana, decía Charles Emanuel, de inspector en Juana Mendes, si a Haití no se le permite vender la misma cantidad de productos que Dominicana le vende a ellos, ellos no van a dar autorización a que el comercio tenga su vitalidad como antes. Esa es la posición ahora del Estado haitiano. Mientras tanto, las pérdidas, la disminución de la ganancia de los comerciantes de todo tipo, de los dominicanos, se ha sentido bastante. El gobierno está tratando de ver cómo reduce en lo más mínimo las pérdidas. Pero todo eso fue producto de unas decisiones que el gobierno tomó parece señalizarla mucho y ahora el problema sigue y tiene más de un mes. En el caso de Israel y Palestina, básicamente en la franja de Gaza, el bombardeo sigue de parte de Israel. Se ha prolongado la decisión de ello de arrasar, de aniquilar, de, como quien dice, limpiar mediante un genocidio los habitantes de Hamas y Palestina en la franja de Gaza, como lo habían prometido, dándole 24 horas para que 2 millones de personas se desplazaran. Sin embargo, esa decisión de Israel de amenazar, de bombardear, de aniquilar, de limpiar todo lo que es el poblado de Hamas en Palestina se ha aguantado y lo que se informa es que el gobierno norteamericano le ha pedido, le ha solicitado, le ha asesorado a que eso no se haga hasta que no haya mejores condiciones en la estabilidad política del Medio Oriente. el grupo Hamas ha comenzado incluso a liberar a alguna persona por motu propio. Tanto es así que en el día de ayer liberaron a dos ancianos de 85 y 80 años a través de un pedido de una mediación de Qatar y Egipto. Esos países se han prestado a colaborar para que de una u otra manera la situación se humanice dentro del estado de guerra, dentro del estado de barbarie que vive el pueblo palestino a través de la franja de Gaza por la decisión de Israel de responder a lo que había pasado el 7 de octubre cuando el grupo Hamas penetró a Israel y provocó la muerte de muchas personas, cientos de personas y secuestró a más de 200. Se mantiene ese secuestro de esa persona como cudo de defensa del grupo extremista de Hamas. Entonces, esperamos que no siga esta situación tan tensa, tan difícil que ocupa el interés y la atención mundial sobre el estado de Palestina y de Israel que desde 1948 se mantienen en tensión política en ambos estados. Luego que la ONU sin consulta de los pueblos árabes decidió que el estado de Israel debía tener su territorio en ese lugar donde ya habían asentamientos, poblaciones de palestinos. En otro orden está la parte deportiva. La parte deportiva está causando es muy importante, coincidieron en esta semana prácticamente eventos importantísimos como son los 19 Juegos Panamericanos que comenzaron el viernes en Chile con cerca de 41 países donde actualmente naturalmente como Estados Unidos una potencia ha comenzado a sacar cuerpo y a demostrar su desarrollo político, su superioridad deportiva que no solamente es superioridad deportiva en América sino en el mundo entero. Ahí está también México que le sigue luego Canadá así como Argentina República Dominicana hasta ahora a cuatro días de competencia tiene seis medallas una de oro cinco de plata cuatro de plata y una de bronce el voleibol está invito en tres juegos que ha ganado a México a Chile y a Colombia sin perder un solo tiempo es decir que la llamada reina del Caribe están arrollando están demostrando su alta calidad deportiva de voleibol en el en lo Panamericano en los últimos cinco Panamericanos ya la delegación de voleibol de Dominicana me parece que se ha llevado cuatro medallas de oro en su último torneo pero también estamos que hoy se inaugura el baloncesto de la NBA la tradicional liga mundial de baloncesto la mejor del mundo se inicia esta noche con inaugurando Denver el club de Denver que fue el campeón del torneo pasado Denver juega ahora con el equipo donde está LeBron James entonces resulta que se inicia esa temporada de baloncesto de la NBA donde hay cinco dominicanos en la liga de baloncesto entre ellos Hal Holford que ya tiene 17 años jugando en la NBA es probable que este año se retire o termine su contrato entonces los Lekker con el protagonismo de 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 su estrella LeBron James se inaugura hoy el juego de baloncesto de la NBA con Denver y los Lekkers entonces pero también está hoy juega está de los cinco jugadores que tiene la República Dominicana en el baloncesto de la NBA está también Carl Tons Carl Anthony Tom la superestrella del baloncesto norteamericano de origen dominicano que como ustedes saben brilló grandemente en la en el campeonato mundial de baloncesto clasificatorio para la Olimpíada donde demostró su alta calidad de posición al juego lo que generó mucho mucha simpatía patriótica del pueblo dominicano por su voluntad de representar al país aún arriesgándose a cualquier lesión que pudiera tener y además está Quiñones que es otro baloncetista y otro baloncetista de Puerto Plata apellido Duarte es otro de los jugadores que están en la NBA y que posiblemente jueguen esos dos este año vamos a darle final a este programa de hoy resumen semanal estaremos de nuevo el martes con ustedes en la plataforma digital Neutral FM todos los martes de 6 a 7 de la noche con su programa resumen semanal le habló Emerson Abreu y decirle que no estuvo con nosotros hoy nuestro amigo Renzo Delgado el cual le pedimos la excusa de vida ya que está un poco enfermito tiene gripe y es por eso que hoy no está con nosotros nuestro amigo nuestra pareja de comunicación Renzo Delgado hasta el próximo martes Gracias Gracias.